Contra el Celta, al año siguiente, se ganó la Copa. Entonces fue una pequeña revancha, ¿no? Sí, porque yo creo que aquella noche en Valencia lo pasamos mal, ¿no? Porque pensábamos que nunca más se nos aparecería poder conseguir una Copa del Rey, que era una Copa muy complicada, ¿no? Porque al haber partido cada vez era más difícil conseguir ir a la final. Pero bueno, afortunadamente el equipo mantuvo la filosofía, trató de conseguir las mismas oportunidades y llegamos, ¿no? Otra vez a una final y la distinta, ¿no? Esa final nosotros éramos los favoritos y el Celta, ¿no? Era el equipo que acudía, ¿no? A ver si podía conseguir la Copa sin ser favorito y nosotros pues a lo mejor no llegamos tan bien como hubiera sido lo normal. Sneijder lo habían expulsado la jornada anterior casualmente, un árbitro gallego, García de Loza, en los dos jugadores contra los gallegos, y tuvimos que jugar sin el goleador y quedábamos 0-0. Fue un partido muy duro, muy extraño, no hubo muchas ocasiones. Casi nos marca salva el compañero nuestro en el último minuto y por penaltis creo que al final se hizo justicia, ¿no? Porque hubiera sido un palo tremendo volver a perder una final entre un rival pues que a lo mejor si no hubiera estado en una final pues hubiéramos tenido más acceso, ¿no? A conseguir ese partido, pues bueno, está claro que las finales hay que estar ahí y saberlas disputar, porque también actuamos creo que la prórroga ahí unos minutos antes con uno menos por la expulsión de Santa Aragón, o sea, fue complicado, ¿no? Y encima que el árbitro era de su pueblo, ¿no? Malagueño como Santa Aragón y lo expulsó, ¿no? Pero bueno, fue una final un poco extraña y la verdad es que, bueno, sufrimos hasta el final con los penaltis. ¿Cómo fue la celebración? ¿Se fue mucho de madre? Sí, sí. Yo recuerdo que dormí media hora, ¿no? Y aparte, no sé ni en qué hotel dormí porque hubo un problema de habitaciones en el Hotel Monterreal porque, claro, nosotros al día siguiente las mujeres ya venían al hotel a dormir con nosotros, entonces yo recuerdo que había problemas de habitaciones, nos lo dijo el delegado y nos tuvimos que hospedar, nada, pero dormir una hora porque celebramos por ahí, además me acuerdo con Paradeza, tomando churros con... Con chocolate. No, pero no chocolate, nada, alcohol, bueno, o sea, era una locura, no sé ni lo que hacíamos. No, y fue un acto de liberación porque la presión de aquella final era importante porque la gente, hubiera sido un disgusto tremendo volver a perder otra final y me acuerdo que la celebración fue histórica en el hotel y luego fuera, por eso el equipo en masa salió a celebrarlo por Madrid. Y de esa celebración, ahora vamos a tocar un tema muy bonito con el golazo. Creo que no te tengo que decir mucho más cómo fue la celebración esa. Ahora luego hablamos un poco del partido, pero entonces la celebración de la Recopa tuvo que ser tremenda también. Sí, lo que pasa es que tenía sido mucho más preparada que digo yo, ¿no? Porque yo recuerdo que nosotros perdimos la final de Valencia y hubo cena. Ganamos la final contra el Celta Madrid y hubo cena en el hotel. Pero no sé por qué, todavía es un misterio sin resolver, el hotel en París no hubo cena preparada por el club. No sería por falta de confiar. No sé, pero es que aunque pierda, yo creo que es un motivo de celebración. Llega una final en Europa, hay que celebrarlo, pero por lo que sea. Recuerdo que solo había, por parte del hotel, que fue un hotel, una especie de pica-pica, unos canapés. Y nos quedamos todos, claro, ¿qué hacemos? Y nos tuvimos que buscar la vida cada uno en París, dos o tres de la mañana, buscando hamburgueserías que hubieran acercado al Parque de los Príncipes para intentar saciar esa hambre. Nosotros, piensa que habíamos comido a las dos de la tarde, teníamos dos horas sin comer después de una prórroga y nos queríamos comer el arco del triunfo. Y cuando está lanzando a la pierna Najin para pegar ese bombazo, ¿tú qué piensas? ¿Lo estás viendo y pégale ya? ¿O qué estás haciendo loco? Hay unos segundos desde que golpea hasta que... Sí, nadie se lo espera, claro. Conociendo a Najin, pues piensas que algo puede pasar bueno, ¿no? En aspecto técnico, o sea, y seguro, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tiró a hacer gol, ¿no? Mucha gente dice, no, que tiró a ver qué pasa. No, no, tiró a hacer gol. Vio, entendió, ¿no? Porque él conocía a Siman, ya me acuerdo antes del partido, se lo había dicho a Santi Aragón. Que Santi Aragón, en la primera parte, intenta tirar de medio campo a Siman, que jugó adelantado. Najin lo conocía de su época en el Tottenham. Sabía que Siman en un portero se adelantaba. De hecho, no estaba muy adelantado en el gol, pero estaba. Y de hecho, evidentemente, ya solo de pensarlo tiene su mérito, ¿no? El pensar que... Desde la posición en la que estaba. Por eso. Porque estaba en una posición que no es habitual para tomar a esa portería, porque estaba casi en la línea de banda. Por eso, ya pensarlo es complicado. Y eso demuestra el talento que uno tiene, ¿no? El poder atreverse a cometer semejante acto técnico, ¿no? Porque es muy complicado con la pelota tan alejada de la portería y votando. Pero bueno, yo creo que él decidió que el partido se tenía que acabar ahí y se acabó, ¿no? Porque creo que fue el último minuto. O sea, de hecho, sacaron de centro y prácticamente no hubo opción de más, ¿no? Yo creo que es el gol que soñamos todos de pequeño, ¿no? Todo el mundo soñó a meter un gol. Bueno, él dice que no lo había soñado ni pintado. O sea, que... Bueno, todos deseamos, ¿no? Meter un gol en una final y que, bueno, a lo mejor de esta manera, ¿no? Con un gol de córner o de esta forma, yo creo que si a todos los críos ahora les dices de que sueñen hacer el gol de Najin, pues todo el mundo diría que sí, ¿no? Porque es que es, o sea, un gol que realmente se podría catalogar como el gol histórico de todas las finales de Copa Europa, Champions, Recopa, UEFA o Europa League. Porque no se ha visto nada igual como acabar un partido de esta forma, o sea... Si cinco años antes te hubieran dicho que ganabais la Recopa ante el Arsenal, a falta de diez segundos con ese gol de Najin... Con Pardesta corriendo uno para otro, ¿eh? ¿Sabéis las imágenes de Pardesta que se va a... acabarlo ya? No, no, es que es una cosa que ni te imaginas si nos lo dicen después de... O antes de jugar la promoción de descenso, que cinco años después o cuatro años después pasaría todo esto. Ni te lo imaginas, o sea, yo creo que el guión estaba escrito en la vida, las cosas muchas veces pasan porque tienen que pasar, pero no te lo esperas, ¿no? Y si te lo dicen hace cuatro años, cuatro años antes dices, no es lógico que hubiera pasado esto porque acabas de mantenerte de categoría y cuatro años después eres campeón de Europa. Y más de la forma que lo has conseguido, o sea, yo creo que si hablamos de sueños, pues sí que se puede soñar, pero que se haga realidad es complicado. Gracias. Gracias.